No, no, no. No, yo llevo a la semana, desde... Me he decidido a venir a estudiar. No, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero, no, 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 no. Pero cuando terminé la carrera, que es la carrera de uno, te lo he preguntado a todos. Ya trabaja aquí y ya ha dicho un poco pelado. No, 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 no. Niglnell, yo lo veo en 22 años. De año 22, joder. ¿Puedo jugar? ¿Quedo jugar? Venga, yo juego, no, no decir juego. Voy a jugar, pero también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no.